bien asistencia y me llevo el kill están disparando muy bien como pueden ver chicos estamos jugando una partida aquí del phantom forces chicos y bueno en el día de hoy toca retito el reto viene de parte de vegeto 7878 lo tienen aquí en pantalla es 25 kills o más o un mínimo de 25 kills con la acá 12 con a cox scope supresor vertical grip y láser eso es lo que tenemos vamos a jugar en la refinería y vamos a jugar kill confirm vamos a intentar hacer los 25 kills o mi reto y mi idea es llegar a 30 si quieren que aparezcan en e en los retos de aquí en el videíto no olviden suscribirse al canal y poner en los comentarios yo me loco estoy estoy suscrito al canal y el reto es tal 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 cosa y voy a escoger los retos y lo voy a ir poniendo adicional a estos chicos que ya debería poder salir en la partida exactamente voy a estar escogiendo personas que tengan la campanita activada es decir esas primeras personas que comenten en los vídeos algo voy a hacer es que madre mía voy a escoger un voy a escribir un comentario que quiero que aparezca lo pondré tan pronto suba el vídeo lo pondré en los comentarios lo pondré como buena buena la doble lo pondré en el primer comentario taggeado del canal y le pondré quiero que creo que creo que escriba en hashtag tengo la campana prendida o algo así algo así gracioso eso es lo que les voy a poner y los primeros que los pongas voy a escoger dos o tres por vídeo y lo iban a aparecer sus saludos en el vídeo en la parte de abajo así que si quieren que haga eso me lo dejan saber y yo con mucho mucho gusto claro quiero incluirlos ustedes un poquito más de los vídeos así que ya lo saben chicos estén pendientes a los vídeos cuando los subo activen la campanita voy a poner rapidito madre mía falle todos los disparos todos voy a poner en el primer comentario de los vídeos siempre algún hashtag o algo que quiero que escriban en los comentarios y escogeré dos o tres al azar y esas personas serán los que podrán salir durante el vídeo un saludito bien nada sencillito facilito para toda la familia y bien vamos a hablar ahora un poquito de la partida vamos a ver abastando bastante bien muy bien muy bien tenemos sinta de arriba se tiró se tiró se tiró corre está muerto perfecto muerto otro más perfecto muerto muerto doble kill bien 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 ahí le vamos de ahí le vamos me gusta me gusta esta combinación de armas es bastante buena sinceramente es bastante movidita es bastante sencillita de usar y alarma las armas silenciadas a mí me gusta mucho lo que pasa del problema de la arma silenciada es que le quitas un poco el daño pero lo bueno es que se tarda un poquito más en verte así que no sé quién le dispara al compañero así que vamos a movernos un poquitito por el mapa a ver me vuelvo a tirar por ahí me vuelvo a caer muerto hay alguien por aquí puede ser no está casi casi lo mato asistencia que cuenta como muerte así que madre mía la matanza que hubo aquí o sea aquí hubo pelea fuerte fuerte así que así que voy chicos voy a tratar de seguirles trayendo recuerden que ahora como tengo el apex que tengo un vicio enorme al jueguito quería dispararle a uno y dispararle a otra pero no pasa nada se le cuenta como muerte al del frente así que estamos muy bien vamos a seguir avanzando sin muerto muerto arriba arriba no bien asistencia y me llevo el kill están disparando se cargo me da tiempo muerto bien 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 jugado bien pensado bien pensado bien 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 recargamos ahora sí confirmamos el confirmamos cuatro kills bien chéveres por aquí buena buena la doble buena la doble tona buena por aquí también tenemos el spawn así que nos llevamos el triple kill vamos a movernos un poquito del spawn para hacerlos esponear un poquitito vamos a movernos para acá ahí es por el primero uff con eso sí que no tengo no tengo que buscar yo creo que se molestó porque está un poco molesto si es cualquiera no yo estaría yo estaría también yo estaría madre mía que me salió ya que me salió en la voz pero bueno vamos avanzando bastante bien la partida vamos eh no sé si estamos ganando no sé si estamos ganando pero no quiero verlo porque quiero que sea sorpresa la cantidad de kills yo calculo que llegamos cerca de 20 así que oye cerca de 20 kills es más o menos el reto aún nos quedan 9 minutos y medio así que yo espero por lo menos llegar a 30 llegamos a 30 debería estar debería estar bastante bien no espero llegar más de eso de todas maneras así que porque está bastante competitiva la partida pero me está gustando muchísimo y mis compañeros están reventando muchísimo mira aquí fue que me mataron la última vez voy a intentar moverme un poquito más acabo de ver a alguien está por el otro lado de la montaña lamentablemente así que lo mejor que puedo intentar es salir por aquí a ver si lo pillo si por casualidad de la vida no aquí al frente murió ese uff no lo vi uff ya se metió ya se metió un pro mucho había tardado en meterse un pro pero me voy a salir de aquí lo antes posible y me vuelvo y me quito 10 de vida no he matado a nadie en los últimos segundos así que un poquito preocupante venga donde esta el equipo ahí esta el mateo ese extraño uff acabo de matar mateo nivel ciento y pico ese esta feca yo creo así que oye un kill gratis nunca viene mal este me sigue supongo que es suscriptor saluditos para ti compa a ver a ver a ver a ver enemigos lo veo muerto muerto bien 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 confirmamos los dos kills y estamos mucho mejor todavía me estoy moviendo un poquito por el mapa a ver la doble kill con el doble barrel muy bien esa estuvo muy buena se mataron no lo vi no lo vi uff buena 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 me llevo el kill y si mi compañero me acompaña pfff ese es malo este es malo muy bien uff parece malo también con que me mato con la espada y estaba super leo pero bueno vamos a ver si me da la asistencia por lo menos asistencia eh no esta mal no quiero ver cuantos kills quiero quiero que sea sorpresa quiero quiero ver que me digan cuantos creen que uff que hago tirando granadas yo muy loco que haces loco que hace exilando quiero ver retos quiero ver retos quiero que me digan retitos chicos para ir haciéndolo poco a poco creo que las partidas las partidas que voy a subir van a hacer ay dios mio la que se acaba de la que se acaba el lagazo que se acaba de meter en la partida aquí interesante lo 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 me conv grapes estoy intentando hacer el reto con el arma así que voy a intentar evitar la mayor posibilidad de usar las balas así aunque parezca un banco porque sé que me lo dice mucho tiempo pero porque no cambios de arma y es que estoy haciendo el reto con un arma entonces si me pongo a matar con otra arma después me están yo pero no mataste los 30 con esta arma mataste 29 y mataste uno con el cuchillo no podía haber matado pero disparar un poquito más abajo de la cabeza así que no 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 y es emisiones como se hace tres que hay con la cuchillo what the fuck ahí estamos perfecto pero no 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 de la granada para atrás un poco extraño pienso yo lo digo yo por lo menos un poco extraño que que digamos que tenga pasado trabajo para hablar eso debería ser un kill me rollo me rollo alguien por el lado pero oye a ver si me llevo una asistencia porque le di a dos o tres un par de disparos así que debería estar bien asistencia que lleva como muerte que cuenta como muerte vamos a cancelar uno de estos kills vamos a desbloqueé también un ataque para el arma así que y si podemos recuperar esto mejor está muerto por allá bueno buena la doble marqué el enemigo no puedo hacer más nada estos todos son buenos así que muerto bien hay un poquito de lag sinceramente no te voy a mentir hay un poquitín de lag muerto marcamos el enemigo otra vez no sé no sé cómo hacer el brinco muerto 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 me llevo el kill y reinicio y me sigue otro por aquí eso no me lo lleve uh 5 balas ahora tengo un problema serio tengo que pasar por aquí a recoger el balas me dieron balas me van a matar como quiera 4 minutos quedan casi nada así que lo que voy a hacer es que cuando queden cuando se está acabando la partida voy a voy a chequear los kills por si acaso de eso que no se bugue la partida y no me diga cuántos kills no mierda espero no matar a nadie espero no matar a nadie con la granada si mata a alguien pues me quitan un me lo ponen en los comentarios y me quitan el kill y ya está no pasa nada es un tipo aquí parado por cierto una cosita que quiero hacer es que voy a hacer un video durante la semana hablando sobre el futuro de phantom forces y lo que han publicado los de si quieren que haga un video hablando de eso me lo dejan saber chicos en los comentarios porque los de han tirado un párrafo explicando la situación con el juego y lo que está pasando y todo eso me acabo de suicidar lo que está pasando con el juego con esto de la cuando disparas y los aim bots y los hackers y todo eso y están haciendo varios cambios a cómo funciona la hit marker y todo eso así que es si le interesa que haga un video hablando un poquito sobre o reflexionando un poquito sobre sobre eso puedo hacerlo con una partida del juego y por encima le grabó el sonido lo que sea con que el programa de eduardo armes es un cristal por cierto la partida está por acabarse así que vamos a esperar después de dos muertes más es doble que lo que digo como que esos movimientos no son normales a estos movimientos un asistencia de venta como muerte tiene que confirma aquí ve lo que te digo que se mueve súper extraño yo soy el único que se da cuenta pero son movimientos no son normales acabo de matar a tres en colateral una triple kill llevamos dos triples así que esto está bueno si hubiese lo que si lo hubiese cogido todos en línea recta lo hubiese matado a todos o con un arma más potente lo hubiese podido matar a todos yo creo pero ya no está mal mierda mano explotó la granada en la cara prácticamente vamos a esperar a que quede un minutito y chequeamos cuántos kills llevamos porque venga que que somos ese corrido está herido así que ese no me preocupa me voy a mover un poquito por acá a ver si los puedo sorprender un poquitín cogerlos un poquito dormidos y la maldita sea donde estaban al frente de mí no los veo yo ni los vi ahí pero bueno no de cuántos kills llevo 56 madre mía vamos a intentar llegar a 60 kills ahora vamos a usar granadas y de todo porque quiero llegar a 60 kills ya hicimos el reto ya lo que ya hicimos ya hicimos ahora vamos a llegar a los a los vamos a llegar a los 60 kills que me lo merezco oye voy a cambiar a la secundaria pero oye no hay problema debemos llevar 58 kills buena 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 pps supresor enemigos bueno otro muerto más corremos ahora corremos 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 tiramos granada aquí porque esta gente va a arrollar tiramos granada y nos reubicamos por este lado muerto marcamos enemigo nos movemos cuidado remarcamos otra vez me viene alguien ufff tocadito lo dejamos tocadito 64 kills oye para mí me parece una buena marca si me hago uno más pues oye uno más mira ahí jaja y que tiraco que tiraco con la granada al final de la partida para llegar a los 65 kills si esto no es una partidaza chicos ufff ahí estamos 66-18 partidaza epiquísima chicos así que nada si les gustó la partida espero que les haya gustado y les haya encantado me pueden enviar un mensajito por facebook cualquier red social lo que me quieran comentar los retos los quiero ver en los comentarios de este vídeo para traerlos hasta el próximo vídeo chicos adiós chau